Esta noche en Tecnoclip queremos contarle por qué el libro electrónico hará desaparecer al libro impreso. Esto de entrada puede sorprender, pero es parte de la evolución del ser humano. Quienes nos recuerdan en la historia la época de las cavernas, el arte rupestre. Así era que el ser humano se comunicaba. Luego vinieron los papiros, la forma en la que el mensaje llegaba era a través del papiro. Luego viene la imprenta de Gutenberg. Después de la imprenta de Gutenberg, ya los libros tradicionales que nosotros conocemos. Y en esta época estamos hablando del libro electrónico. Por ejemplo, como este que yo tengo en mis manos. Es el Kindle Fire. Es la versión más sencilla de los lectores de libros electrónicos. En este dispositivo caben más de 1,500 libros en sus manos. Y ustedes pueden consultar información, ver video, ampliar el contenido. Todo gracias al libro electrónico. Los estudios dicen que en países del primer mundo va avanzando de manera exponencial. La tendencia es que en 50, en 100, en 200 o en 300 años incluso, todos estaremos utilizando libro electrónico. Con la tinta electrónica que tienen estos libros, un tipo de formato que no cansa la vista. Pero vamos a conocer cuáles son los lectores de libros electrónicos más populares y recomendados. Por ejemplo, Sony tiene el Reader. Vamos a ver el Reader de Sony, que tiene características impresionantes y es de los más vendidos. Ahí ustedes lo ven en pantalla. Es un formato que ha tenido una gran aceptación. Cada lector tiene su formato en el cual se pueden compartir los libros. Usted puede comprarlo. Cuesta de ciento y algo a doscientos y pico de dólares, que es un valor bastante asequible. Luego tenemos el Papirus, que es otra de las marcas muy conocidas. El 602, el Papire, ahí ven varios formatos. Es una empresa europea que, como pueden ver, va desde 99 euros en adelante. Las opciones, los colores y en esos dispositivos tener más de 1.500 libros. Y el más popular, el que ha tenido mayor aceptación, es el Kindle de la empresa Amazon, que es la empresa líder en plataformas de comercio electrónico. La mayor cantidad de libros electrónicos están en el Kindle de Amazon. La versión que yo tengo aquí con ustedes es la Papire, la Paperwhite, que ahí ustedes la ven. Esa cuesta 119 dólares. Hay tres versiones. El Kindle Fire HD, que es la primera, es como una tableta. Eso tiene conexión Wi-Fi. Y en el Internet inalámbrico es que uno descarga los libros, que pueden costar 10, 15 dólares. Luego viene la Kindle Fire HD, más pequeña, 200 dólares. Y la de 119 dólares, que es esta que tenemos en la mano. Con la cual uno puede navegar, ver información en la web. Esta es la más sencilla. Incluso tiene hasta lector de código de barra para que si usted ve el libro en una librería, lo lee el código de barra y lo descarga en su lector. Así que el libro electrónico hará desaparecer del libro impreso. Y por eso tenemos que desde ahora acostumbrarnos a elegir una de estas mejores opciones y comprar un lector de libros electrónicos. Amplíen estas informaciones visitando audienciaelectronica.net. Y en unos instantes vamos a enviarle a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba ING Morrison, los enlaces de cada uno de estos lectores de libros. Hasta una próxima entrega de Tecnoclick.